Estamos muy contentos, nos hicieron tres puntos importantes y es como hablamos en la semana para hacer valer el punto de allá de Rosario, teníamos que ganar así o así, porque se ve bien. Sí, además de la partida, de los ganas, teníamos todo en cero, hablamos eso, no teníamos que desesperarnos, pero sí salir a hacer protagonistas nosotros, creo que en el primer tiempo les hicimos bastante bien y por eso pudimos convertir. Y ante un buen equipo, Alan, me parece que eso es lo que hay que medir también. Sí, un equipo duro, complicado, de granos nos ven a jugar de incitantes, es un equipo que se cierra atrás muy bien y teníamos que encontrar los espacios, la verdad que hoy en el equipo es un excelente laboratorio. Tengo que abrazar uno en el gol, ¿no? Sí, pero bueno, había que abrazar uno, porque si no me dieron abrazos, pero bueno, lo importante es que entró y nos dieron una ayuda.